Módulo académico de aprendizaje herramientas de programación 2 unidad didáctica 1 en esta primera unidad didáctica del módulo herramientas de programación 2 continuará con la construcción de aplicativos sencillos del módulo de herramientas de programación 1 teniendo en cuenta los elementos necesarios para una adecuada interacción con el usuario mediante los controles y sus métodos con el enfoque de orientación a objetos en esta unidad se profundizan los elementos de la programación orientada a objetos haciendo énfasis en la herencia para generar nuevas clases para el estudio de esta unidad didáctica deberá realizar cuatro actividades de enseñanza aprendizaje y evaluación tenga presente que la primera y última son de suma importancia en el estudio de la unidad la primera es una actividad diagnóstica encuesta que pretende identificar los aprendizajes previos que pueda tener sobre los temas de estudio mientras que en la cuarta actividad de enseñanza aprendizaje y evaluación usted deberá evidenciar los aprendizajes adquiridos y el proceso que llevó a cabo para lograrlos siga detalladamente los documentos de apoyo y los recursos que le servirán como guía y complemento para el desarrollo de las actividades y sus respectivas tareas y y ¡Gracias!